mi gente de activado nos encontramos nuevamente a amar un boy gati man yo le voy a decir pero no no voy a salir así jamás gati cómo estamos todo bien todo bien feliz la gente una entrevista que usted me hizo me causó no problemas pero sí un poco de polémica de polémica y por él por el top que yo diva y precisamente para eso te estoy entrevistando ahorita de nuevo mira se armó un revolución más que todo en el tiktok porque en youtube la gente como que dijo si estamos de acuerdo normal uno que otro no pero en tiktok se armó un relajo que todo mundo principalmente dijo que por qué no había metido a djs así que hoy mi gente lo tengo aquí y no voy a decir yo por qué no lo habrá metido sino que lo diga él con sus propias palabras porque que la gente no haga recuerdo usted me preguntó mi top no el top de la gente yo le dije el que gati dio es el de él no es que ese es el el que va a ser si no es que es el de él fíjate que también se me olvidó que hay de pide sobre los que los que estaban representando en este momento y ahí no dijeron nada no desde que hay vip y en realidad creo que estuvieron más de acuerdo con ese top 3 actual que diste pero con el general o sea con el top 3 de todos los tiempos y se metieron a rodeos de por qué no metiste a djs no es que ellos son ellos son los que comenzaron con eso y con esto y este es mi top y es más hay mucha gente que dice será que es que tiene algo en contra de djs y no yo ando trabajando con djs y en los shows cuando viene a teucigalpa cuando viene a la zona centro-sur yo trabajo con él gati pero si no yo sé y a mí me consta y la gente lo puede ver en las redes que vos sos parte o trabajas con djs y en su show en todos lados pero gati sabiendo trabajando vos con él sabiendo el talento que tiene las capacidades que tiene y lo que logró en aquellos tiempos cuando llenó el coliseo cuando pegó tantas canciones en la radio aún así para vos no entiendes otro top 3 perdón no es que es que mire yo le di mi top 3 de de la vieja escuela le di mi top 3 también del 2000 al 2010 que en este caso eran mis raperos favoritos el cual fue kilagán el cual fue ellos elito y da play la play entonces eso ese es mi top ustedes pueden hacer el de ustedes o el público puede hacer el de ellos también pues no correcto pero sin buscar polémica ni nada o sea a pesar de todo lo que él logró para para vos no entra en ninguno de esos en mi top en mi top no estamos activados que se queden en su casa los que no estén preparados que levanten la mano que ya estamos conectados aquí mandamos nosotros los demás están callados con le play aquí no hay stop revisen las tendencias que seguimos en el top sube todo el volumen y libira sube todo el volumen y libira que ya estamos activados